Hola chicos, yo soy Jorge de MateMovil, pero el día de hoy estoy aquí para felicitar a Julio Profe por sus casi 2 millones de suscriptores. Un estadio grande tiene una capacidad para 50 mil personas. Tendríamos que llenar 40 estadios para poder alcanzar la cantidad de suscriptores que tiene el canal de Julio Profe. Yo empecé la universidad en el año 2005 y en esa época, para poder estudiar un tema que no habías comprendido bien, tenías que ir a la biblioteca, sacar un libro, luego ir a fotocopiarlo y devolver el libro con la esperanza de que no te hayan puesto ninguna multa en la biblioteca por haberte excedido del tiempo. Ahora, si te pierdes de algo o faltaste a clase, simplemente te conectas a YouTube, al canal de Julio Profe y listo. Vas a entender todo por completo. He grabado algunos otros videos de matemáticas y estadística, pero siempre que ando en busca de un poco de inspiración, entro al canal del profe para poder comprender algunos métodos interesantes. Así que yo por ahora me despido y felicitaciones profe nuevamente por alcanzar una cifra tan grande de suscriptores. Un saludo y suerte. Graba un corto video y envíamelo al correo julioprofecolombia.com para publicarlo en este canal. Incluye tu nombre, ciudad, país e institución educativa a la que perteneces y cuéntame cuál ha sido tu experiencia con el material educativo que he producido. De antemano, muchas gracias. Julio Profe ¡Gracias!